El viernes a última hora No, no le puedo dar más tiempo Ya conoce las condiciones y las consecuencias No, esto no es una amenaza indirecta Es directa Si no cumple con lo acordado Será el responsable del hundimiento económico Me aseguraré de que se quede sin poder Y todo el mundo le odie ¿Le ha quedado claro? Bien, entonces el viernes Que pase una buena noche, señor presidente ¿Lo has conseguido, cariño? Más de un trillón Pronto poseeré todo lo que vale la pena poseer Controlaré el mundo Endeudándolo Tengo el poder absoluto Por fin el mundo está a tus pies Igual que yo No queda nada Solo tienes que hacer que se arrodillen ante... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué sucede? Un cabo suelto ¿Un cabo suelto? ¿Cuál? El hijo de Esparda, el traidor Dante Él Está en alguna parte Los cazadores lo encontrarán Ya encontraron a Esparda y a su fulana Y cuando lo encuentren Lo... Rajaré en canal con mis propias manos Y devoraré su corazón ¡Gracias! ¡Fhano! Podje de abierta ¡Suscríbete! 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 Los demonios han ido aumentando su poder durante milenios. Están a punto de controlar la humanidad. Ciudadanos, nos han tenido dormidos en un sueño prefabricado durante demasiado tiempo. Debemos despertar. El lunático enmascarado que han visto afirma representar a una organización llamada La Orden. Este grupo ha sido el responsable de varios ataques graves durante las últimas semanas. No hay duda de que es un traidor y un terrorista. No estoy a favor de la pena de muerte. Así que... Solo hay un modo de hacerlo. Disparar ilegalmente a ese cabrón. ¡Dante! ¡Sal de ahí! ¡Estás en peligro! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Has sido imprudente. Y has dejado un rastro. Ahora te persigue. ¿De qué hablas? ¿Quién me persigue? Un demonio cazador. ¡Está aquí! Te está arrastrando al limbo. Escoria. Es demasiado tarde. Vas a tener que luchar para escapar. ¡Mierda! Otra vez en el limbo. No hay día para estar de resaca. Quita tu mugriente azarpa de mi caravana. ¡Fallaste! 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 ¡Hora de una pequeña rebelión! ¿Quieres pelea? ¡Pues vamos! ¡Fallaste! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mouth! ¡Swallows pride with a swollen tongue! ¡Everything's nothing! ¡Life in a shallow grave! ¡Joy! Como colecting dust. ¡Por aquí! ¿Quién ha hablado? ¿Las pistolas? ¡No! ¿Ibony? ¡Ibony! Os he echado de menos. ¡Ibony! Tiro el blanco. ¡Perfecto! ¡Ese ya me otorve! ¡Ese ya me otorve! ¡Ese ya me otorve! ¡Ah! ¿Quieres bríriles? ¡Gracias! 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 ¡No dispares! ¡Me llamo Kado! ¡No soy un demonio! ¡Sigo en el mundo real! ¡Tú estás en el limbo! ¿Por qué te veo con claridad? ¡Soy médium! ¡Tengo poderes psíquicos! ¡Puedo traspasar el limbo y comunicarme contigo! ¡Puedo verte y hablar contigo! ¡Pero no estoy en el limbo como tú! ¿Y qué pasa si disparo? ¡Que moriré! ¡Estoy arriesgando mi puta parte! ¿Quieres ayudarte? No necesito ayuda ¡El cazador te ha arrastrado al limbo! ¡Yo puedo sacarte! Ya he estado aquí otras veces Sé cómo salir Te cargas al demonio que te trajo hasta aquí y listo No puedes enfrentarte al cazador No es un demonio normal ¡Sígueme! ¡Vamos! ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? ¡ ganó! Pod zweita No y tien ¡Soyulto! ¡No la luz! ¡Es que no te viendas! ¡Soyulto! ¡Mi piel! ¡Suscríbete! 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 ¿Ese es mi abrigo? ¿Cómo he llegado hasta ahí? ¡Suscríbete! ¡Genial! Última hora. Conectamos en directo con nuestro ojo en el cielo. Steve, no puedo creer lo que estoy viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni un millón de años Eso no funcionará ¿Por qué no? Esa prueba de balas Hay una grieta ahí arriba ¿Una qué? Que devolverá un libro real Volverá un libro real Volverá un libro real Úh 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 Ah Muy bien, pues luchemos. ¿Dónde? Debes golpear la policía. No será. Muchos cazadores son luchadores brutales. Yo también. ¡Mandé! ¿Puedes oírme? Sí, te escucho. UTI. ¡Ah! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Una principal para dispararte! ¡Fusión! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! ¡Hijo de esparda! ¿Hijo de quién? ¡Ya te hemos encontrado! ¡Estás muerto como la perra de tu madre! ¿Mi madre? No conozco a mi madre, pero no eres el primero que me llama hijo de patra! ¡Mi madre! ¡Casi no la recordaba! ¡Suscríbete al canal! ¡ Creamos! ¡Super Abdul ¡E morgan! ¡Suscríbete al canal! ¡實在 no! ¿Estás bien, Dante? ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te conoce. Quiere verte. Por favor, antes te ayude a salir de ahí. No te pedí ayuda. Lo sabemos todo sobre ti, Dante. Pertenezco a la organización La Orden. ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese friki enmascarado de Internet? Es mi jefe. Genial. No puedo esperar. Estamos recibiendo informes de un ataque terrorista que ha ocurrido en el cuello Berlim del distrito oeste de la ciudad. La policía pide a los ciudadanos que permanezcan alerta ante más ataques terroristas que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento, cuando menos se lo esperen. Tienes tu propio rastro, hijo de Esparta. Es solo cuestión de tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!